Carolina se mudó a Buenos Aires cuando terminó el secundario. Siempre supo que quería ser modelo. Ni bien terminó el secundario, Pampita, 40, se alejó de la pampa y se instaló sola en Buenos Aires para cumplir su sueño. De la mano de Pancho Dotto, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda. Rápidamente, Carolina se convirtió en una de las modelos del momento. Si bien le iba muy bien en la Argentina, las puertas del exterior se le abrieron de par en par. Lejos de asustarse, la modelo tomó el desafío. En qué países trabajó Pampita, principalmente en Japón, Sudáfrica y Alemania, le contó la modelo a la revista What. Querida por todos.